hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este sub servidor hacen 73 bueno esto es un vídeo respuesta especialmente para mi amigo johnny que es de chile bueno él está teniendo un problema con una plantilla que fue hecha para encor que es esta de universal ya se ha comunicado conmigo ahí por el vía whatsapp y esta cuestión bueno el problema que él está teniendo es que aparte que los menús quedan huérfanos que eso es lo de menos porque a veces el programa encor tiene esa maña pero la película queda funcional más que todo es que no puede vincular botones esto sí me preocupa porque eso encor nunca me lo ha hecho sea que yo pongan x botón vincule a tal página y que me envíe esa página eso sí como le dije puede ser que le haya quedado corrupto el proyecto y le di la opción de que lo guardara con otro nombre en otra carpeta el proyecto antiguo lo tiene que ir a borrar que no quede en xml y toda esa cuestión luego se mete acá cuando lo ha borrado a preferencias medios limpiar y ahí va a limpiar la caché verdad donde están alojados todos los medios del proyecto anterior bueno eso es lo primero que se que hay que hacer luego cierre encor lo vuelve a abrir y abre el nuevo proyecto en teoría hubiera estar ya corregido todas esas cuestiones pero le sigue saliendo el mismo error ahora encor recuerden encor tiene un problema es un programa que aunque esté desarrollo ahí no sé digamos que no quedó al 100% pongámoslo así puede ser que fallos extraños verán como en el caso de esta este que me estaba comentando el amigo johnny bueno johnny primero vamos con los resaltos de los botones cuando usted se trae esto vamos a corregir esto porque usted me enseñó unas capturas si esto yo lo hago así yo no lo bueno este es un menú principal es decir como los que traen universal y aquí va pasamos al menú al que usted ocupa que sería este verdad no este no este menú de hecho es lo va a desvincular porque esa es la plantilla nueva entonces nada que ver dónde está él me lleva la puñeta este creo que se ve ahí no pego ni una este este ok vamos con los botoncitos a la hora que usted convierte esto en exportar los saltos con colores intensos entonces tiene que llegar a hacer esto acá uno dos tres y le da a crear su imagen de texto ok bueno igual le puedo hacer con el resto aunque no los vaya a utilizar pero para que se vean ahí ok ya tenemos eso así que cuando elige el highlight va a suceder esto aquí van a quedar solo más blancos aquí queda así estándar aquí cuando pasa el highlight más blancos recuerde que esta plantilla se hizo o sea se creó antes de hacerlo con exportar resaltos de colores intensos ya sabiendo esto estas barritas pueden tener un degrado lamentablemente no no se hizo así quedó como un estándar verdad entonces pues no no tiene es que no no es ya tampoco se puede hacer eso no he intentado hacer esta plantilla en dos estudios pero pero no no creo que no la llegaría a hacer porque los de universal son títulos exclusivos entonces es tontera que haga una plantilla este estilo sería algo parecido pero así como universal no ok bueno aquí tenemos ya los botones resueltos ahora vamos a la parte que me preocupa que es lo que le está fallando a usted ok usted me dice que aquí le da play ya le dije que yo tengo la maña de hacer acá especificar vínculo digamos aquí donde estoy vamos a especificar vínculo aquí está la película en este caso sería play chapters parece que usted lo hizo pero no está no está funcionando especificar vínculo especificar vínculo ojo aquí verdad porque estoy en el my menú número 2 aquí tengo un desorden pero entonces me tengo que ir aquí donde dice en este caso chapter 1 y que me mande a la miniatura número 1 o sea que se ubique el highlight ahí para darme cuenta que va bien bueno ese app también que me dijo que es que es tan raro que le fallen dos botones todavía uno ya y puedo dudar pero que le fallen ya dos especificar vínculo estoy en my menú 2 tiene que ser my menú 2 y sería settings verdad porque estoy en setup y que me mande que se yo al audio número 1 aquí audio aquí dejémoslo así ahora voy a irme aquí a chapters estoy en chapter ahí aquí no tengo que hacer nada más ahí me quedo voy a la página chapters que esta no es aquí hay que hacer lo mismo vincularlo esto los resaltos de colores las barras nunca se van a ver verdad se va a mostrar así este es el setup bueno se me está mandando a este audio si el audio no estuviera o sea no se ven estas bolitas que tenía a la par entonces esto va a salir resaltado junto con esta bolita recuerden que esto está basado en un menú clásico de universal estos menús de universal tienden a cambiar mucho bueno ahí me ubicaría para retornar aquí hay que evitar lo que se llama el menú huérfano necesito un botón que me haga retornar vamos a marcar otra vez esto uno por uno para ver dónde está el botón de salida él ya ha hecho ediciones por eso a mí me extraña entonces debe ser cuando yo quiero retornar voy a volver a tocar setup entonces aquí lo que me va a hacer es especificar vínculo que me mande al main menú y igual que se ubique en el botón setup main menú vamos a aceptar listo ahí ya retorno a main menú nuevamente si yo no hago retorno esta página se se vuelve huérfana o sea digamos en cual me da un error menú huérfano y simplemente es un botón que no está retornando a una página ahora él le puede estar dando huérfano por estos dos botones estos dos botones como no se van a usar para nada verdad porque este menú no es java lo más seguro que ahí le está mandando huérfano que estos botones no van a ningún lado a veces dice botón huérfano pero si ya en todas las páginas se ubican botones que no van a ningún lado convierte el menú en huérfano así que por ese lado no se preocupe al menos con esta plantilla ok ahora vamos a capítulos hacemos lo mismo aquí marcamos esto porque estoy abriendo la plantilla es de cero crear su imagen de texto porque si no ya le dije no nos vamos a dar cuenta que hay acá la película vayamos a la película la película de la esta es más grande este es un proyecto que estoy trabajando que me está dando dolor de cabeza porque después voy a contar la historia estoy esperando como termina esta edición de esta película que estoy haciendo que se llama Luz el director Juan Diego la que es colombiano bueno muy buena película me gusta mucho y todo pero me está dando dolor de cabeza con la edición entonces después voy a venir con una historia que que ha pasado con esa película o sea la autoridad salió todo bien eso está bien lo que pasa es que a la hora de de producir la película ya para maquetado para venta es donde está viniendo aquí el problemón pero la vamos a agarrar de ejemplo ok aquí tenemos un problema como esto de acabar resaltes de colores intensos pues aquí va a trabajar diferente no está como yo lo tenía planeado aquí para para el asunto vamos a hacer esto random tengo que hacerlo random porque si no si no se me complica es que como tenía un proyecto aquí abierto está revisando una edición dejémoslo así esto universal vean aquí verdad jamás esto no puede quedar así con los resaltes yo cambiaría esto yo me iría a Encore y ya cambiaría esto no lo hice recuerden que esta plantilla va sin eso pero aquí lo que haría es lo que hace la plantilla original que cuando uno hace highlight en los botones aparte que tiene el carrusel que le hubiera hecho el carrusel también ahora si se puede con el tipo este resalte pero se torna como en un azul se le viene como un azul aquí como una no sé como un un color una superposición en color azul cuando hace el highlight y cuando se quita el highlight pues se queda la imagen normal si la da enter pues es lo de menos ya que quede blanco y negro como sea que eso es un segundo un frame y ni se nota pero eso es lo que se puede hacer ahora con esta plantilla que la verdad que no la he renovado es que casi no hago cintas de universal eso es lo que pasa bueno entonces aquí nos ubicaríamos en este botón aquí nos va a aparecer el capítulo 1 cuando vayamos a capítulo 2 sería por medio de las flechitas automáticamente yo aquí me iría a la página 2 miniatura 5 digamos algo así espérate especificar vínculo me voy a el número 2 chapter de hecho son 3 chapter así que tengo que tener cuidado me voy al número 5 aceptar y este botón esto va a ser automático se va a activar automáticamente entonces ahí cuando hago aquí el cursor ta 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 pa me paso a la otra página me voy a la 5 y así voy retornar igual chapter aquí mucho cuidado con el 1 porque si hacemos mal esto no hay manera de retornar cuando yo esté aquí en esta vamos a hacer así especificar vínculo ahí mismo donde estoy es que esto es delicado aquí estoy en la número 1 ok aquí me iría al botón chapter aquí chapter aceptar esto va a ser también tipo activar automático si simplemente yo estoy en la 1 pero si hago a la izquierda me va a mandar acá y obviamente que aquí yo ahí escojo ya si sigo navegando aquí abajo arriba o toco doy enter especificar vínculo me voy otra vez aquí al my menu my menu y que se ubique en el botón chapter my menu 2 chapter ahí tendríamos ya en ese momento los vínculos buenos como le digo eso es para vincular ya le dije menú huérfano puede pasar por estos dos botones o que dejemos algo aquí mal vinculado dejemos una página sin vincular o que un ejemplo ustedes saben que el menú por ejemplo esto trabaja así el loader universal primera reproducción verdad aquí tiene el simbolito primera reproducción de loader en la última animación aquí cuando se activa automáticamente de acá vínculo me manda universal número 100 que es un intro que este intro en este caso no está tengo que volverlo a cargar bueno aquí universal si no no está bueno ese vínculo que es como un FBI una cosa así que no está pasaría acción final acción final este menú este es el menú para ponerse porque es un menú este menú que está aquí pasaría a este menú ubicado en el botón main bueno este menú lo usa universal pero más que todo para elegir idiomas y un montón de cosas verdad o sea hacer un disco multi idioma entonces obviamente que aquí le dice cambiar de idioma como lo quiere ver la película aquí está puesto obviamente a lo custom simplemente que aquí me salte al menú principal entonces digamos pueden haber trailer y un montón de cosas entonces con esto me voy al menú principal o veo los trailer que contenido extra que está por acá bueno yo le doy main y aquí salta al menú principal en este caso bueno este que acabo de traerme ya en ese momento ahorita no hay vínculos rotos lo que hay son botones sin vincular lamentablemente este botón no lo podemos convertir en objeto porque entonces se le quita esa característica del highlight y todo eso o sea van quedando en otras palabras en blanco y negro no podemos acceder ahí pero si quiere lo puede hacer así si quiere pero déjelo con un botón y simplemente donde haga clic no va a ir a ningún lado y este menú cuando termina la película que es lo más seguro tiene que volver al menú porque si no sigue quedando huérfano termina la película y si no regresa al menú sigue huérfano el menú ahí si es cierto que no va a funcionar el podo menú automáticamente no porque él se vincula pero obviamente que ya tiene que estar vinculado ese es el otro tipo de menú oye emergente tiene que estar vinculado al playlist y de la playlist al menú bueno es lo único que le puedo explicar por aquí este Johnny si ya hizo eso y sigue fallando entonces ya le dije usted se viene aquí a guardar como pone un nombre diferente se tiene que ir al proyecto antiguo lo tiene que eliminar guarda este lo elimina limpia la caché o sea tiene que abrir en core en limpio haga un nuevo proyecto aunque no cargue nada no cargue ninguna película no cargue nada limpia la caché vuelve a cerrar en core y luego abre el de universal no le va a aparecer ahí eso sí es cierto verdad va a ser así un ejemplo abrir proyecto este lo va a ver que no quiero guardar porque no está haciendo nada de universal y aquí usted tiene que localizar el nuevo proyecto el que acaba de guardar con el nuevo nombre tiene que usar ese o sea después de haber limpiado la caché y todo usa el nuevo proyecto lo abre y si es preciso abre la plantilla por en core otra vez digo por photoshop abrala por aquello un defecto una cosa rara que tenga ahí bueno eso es todo lo que le puedo decir Johnny el video respuesta espero que le ayude ya le dije en core acostumbra así fallos pero el de que no pueda vincular no o sea tiene fallos como que los botones quedan desacomodados fallos cuando está renderizando un video que estúpidamente dice que el video está desbordado tendría ya que cambiarlo totalmente con otro proyecto o con el mismo menú que a veces le dice que el menú se desborda al menos muy pesado y un montón de cosas espero que no pueda vincular no eso cuesta mucho que pase pero esperemos que la solución le venga por ese lado si no bueno ahí ponganme en comentarios como le va un saludo y muchas gracias por ver el video hasta luego